Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Agrocatólica TV. El día de hoy hablaremos de un producto que no puede faltar en nuestra mesa a la hora de alimentarnos. Un producto que se ha convertido en parte esencial de nuestra dieta. Hablaremos del arroz. Pero antes de esto, ¿no han notado algo raro? Falta mi compañera Shimana. Producción, ¿saben qué pasó con Shimana? ¿Está de viaje? Bueno, mientras solucionamos el problema con Shimana, los voy a dejar con los avances. Aprenderemos del arroz, sus variedades y sus propiedades nutritivas. Nos visitará el ingeniero John Franco, director de las carreras agropecuarias. Una gran oportunidad de trabajo para nuestras personas. O sea, contrata a mano de obra directa e indirecta. En AgroNotas, descubre datos curiosos que no sabías sobre el arroz. Las mismas que puedes revisar en nuestras redes sociales. Arroba Agrocatólica TV en Facebook e Instagram. Y nuestro canal de YouTube. Ahora sí amigos, tenemos la presencia de nuestra presentadora Shimana. Bienvenida Shimana. Hola Frank. Hola amigos, disculpan el retraso. ¿Y tú dónde andabas? Fui a una finca de arroz, Frank. ¿Y por qué no me llevaste? No entrabas en el carro. Bueno, y al menos me puedes contar qué experiencias tuviste en la finca. Sí, la verdad amigos, tuve una experiencia increíble. Sembré y coseché arroz. Y como vengo empapada del tema, ¿qué les parece si vemos qué es el arroz? Bienvenidos a su programa Agrocatólica TV. Hoy me separé de Frank y vine a conocer más sobre la siembra y el cultivo del arroz. Y para que vean, he venido preparada como siempre. Acompáñenme. Nos encontramos con el señor Leonardo Mejía Alvarado en su finca. Y cuéntenos, ¿qué es el arroz? Sí, bueno, en primer lugar, muy buenos días. Hermoso amanecer aquí en la finca, como escuchamos los pajaritos. Nos encontramos en la finca Santa Rita del recinto San Graviel, Cantón Daule, provincia del Guayas. El arroz proviene, es originario de la India. Entonces, como usted sabe, el arroz es un material que se ha propagado especialmente en América Latina, todo eso, porque es el plato principal del campesino y del mundo entero, ¿por qué no? Y bueno, hoy usted es mi profesor y yo quisiera saber cuántos tipos de arroz existen en el país. Bueno, este, si hacemos un poquito de historia, en los tiempos de antes teníamos las variedades criollas. Y ahorita también hay, pero en mínimas cantidades. Pero las principales que estamos cultivando ahorita, tenemos aquí, por ejemplo, el INEA 11, INEA 12, el 415. Y ahora tenemos nuevas variedades como son también el 011, que no son de aquí, son de casas comerciales que las están promocionando. Tenemos el F50 y otras variedades más aquí, que se siembran aquí en el sector. ¿Y qué tipo de arroz es el que vamos a ver hoy? Bueno, hoy día vamos a ver una variedad que llamamos 011, una variedad netamente se puede decir que la hemos adaptado aquí en el ambiente y es un excelente arroz porque es grano largo y arroz suave porque es un arroz ecológico. Estamos de vuelta con más de Agrocatólica TV, pero lo que han visto solo es una pequeña parte de lo que les tengo preparado para más adelante. Bien, Shimana, ¿y qué experiencia tuviste en la finca? ¿Qué nos puedes contar acerca de tus vivencias? Bueno, la verdad que cuando llegué, vi las piscinas y yo pensé que iba a salir bañada de ahí. Pero, como siempre, llegué preparada. Llevé mis botas y cuando entré a la piscina, esta solo tenía una altura de 80 centímetros. Y también aprendimos a realizar nuestro propio abono para tener un resultado más favorable. Pero no se pueden perder porque más adelante le traigo todo el proceso del arroz. Bien, amigos, los invito a que no se separen de la pantalla de nuestro programa Agrocatólica TV. Ya venimos. Ya venimos. Sabías que el arroz no solo sirve de alimento, también es un maquillaje natural y es popular, pues absorbe el exceso de grasa en la piel, otorgando un tono mate, además de cerrar los poros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!